¡Suscríbete al canal! ¡Los águilas amarran la serie! El cubano líder jombronero de Mexicali en un espectacular swing de cuatro esquinas y de dos carreras. Décimo cuadrangular, 30 empujadas, dejó lo mejor para el final. El hombre había sido dominado, cinco turnos sin darle imparable, cuatro oficiales más un pelotazo. Junieski, Junieski deja en el terreno a los verdes. El récord de Mexicali que se sostiene arriba de Mochis, 9-7 en la segunda vuelta. Cañeros quedará con uno debajo de 500, ahora 8-9. Lalo descomunal por encima de la barra en la frontera del poder. El callejón left center cruzó la barra frente a la pantalla. Sí, nada que hacer ya para los jardineros. Solamente fueron testigos de ese décimo cuadrangular por parte de Betancourt. Ya el trabajo era largo, era prolongado para el caso del picheo relevista. Así que pues, Ibarra inicia todo Betancourt nuevamente. Ha ganado Mauricio Lara, va invicto en sus decisiones, el zurdo 4-0. Ha perdido a Arbayo, pone récord de dos victorias y ahora una derrota. Silva, el pitching coach y todo el cuadro de Los Águilas celebrando pues, este walk-up home run del cubano Betancourt. El hombre, repito, 10 home runes, 30 empujadas con lo que ha hecho en su último swing de la noche. ¡Suscríbete al canal!